¿Tienes patatas en tu casa? Entonces, haz esta receta para tu cena. Nunca imaginé hacer esta receta con patatas. Para empezar necesitaremos tres papas grandes. Los corté en cubos. Y aquí vamos a cocinarlos hasta que estén dentas. También estoy poniendo sal al gusto. Recordando que no es necesario que se cocine demasiado tiempo. En una bandeja para hornear vamos a utilizar tres huevos, una pizca de sal, pimentón, orégano al gusto, dos cucharadas de leche. Ahora vamos a remover todo muy bien. En una sartén voy a añadir una cucharada de mantequilla. En este punto ya podemos añadir nuestras patatas. Una vez cocida, escurre bien el agua y pon la patata aquí. vamos a freírlos. Y en ese momento ya podemos añadir nuestros huevos. Solo hay que poner todo muy bien. Dejarlo a fuego lento y tapado. Ahora podemos darles la vuelta. Vamos a terminar con mozarella al gusto, orégano por encima. Vale la pena hacer este delicioso plato en casa. Seguro que a tu familia le encantará. Aquí hay un pequeño gratinado para fundir el queso. Y nuestras delicias están listas. Mirad, chicas, qué novedad más increíble. patata con huevo y mozarella. Y es delicioso. Se puede servir al natural. O con arroz. Bueno, chicas, esa fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y a Dios.